¡Adivinen qué tenemos hoy! ¡Woo! ¡Es-pec-ta-cu-lo! ¡Ay, adoro! Y empezamos con el primero, empezamos con el primerísimo, primerísimo... ¡Vuelve! ¡No vuelve! ¿Quién? ¡Dati de gestión! ¡Vuelve! ¿De qué hablas? Tranquilízate, porque te metes en un río abajo en la lengua. ¿Qué dijo Dati de gestión? ¡Ay, me olvidé el sublingual, eh! ¡De parecida! ¿Qué pasó? ¡Vuelve, no vuelve, Dati de gestión! ¡Dati de gestión! ¡Dati de gestión! Sí, dijo Dati de gestión. Uno de los regresos más esperados de la televisión, que es el de Mirta Legrán, por favor. Que ya sabemos que la última semana todo se paralizó, porque Nacho Viale mandó un comunicado en que no habían llegado un acuerdo con Canal 13, pataplín, capaplero, y dijeron que a partir de la fecha la productora no se encuentra en libertad de negociar con cualquier... que se encuentre en libertad con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados, vaya a saber, la noche de Mirta, y almorzando con Mirta Legrán. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué hicimos? ¿Qué hicieron? Fueron a buscar la palabra de quién? Del señor Adrián Suar, para que nos contara realmente cómo fue este negociado. Y realmente Adrián Suar lo que hizo fue una conferencia de prensa, donde citó a todos y contó esto. Con Mirta, hoy por hoy, más que con Mirta, sino la productora de Nacho con el canal, es un problema económico, no hay un problema, no hay otro problema. Si tiene una oferta mejor económica, se lo dije a Mirta y se lo dije a Nacho, de parte nuestra vamos a hacer el mayor intento para tenerlo, pero es la potestad que tiene la productora. Pero también escucharon a una señora grande, una figura, que a mí me pasó, porque ella en un momento lloró cuando habló conmigo. ¿Lloró? Lloró de... ¿cómo es Mirta? Me ha pasado, se emociona, se sensibiliza, y yo quiero ir al 13. Nosotros también queremos. Entonces también esas cosas hay que escuchar. Que no es solamente la plata. Uff. Ah, no es solo la plata, fue lo que dijo Adrián Suárez, pero para... Para el que le paga es él. Para su nieto sí que dijeron que sobre la plata que cobraba hasta el año pasado, le hacía un aumento de un 200% más. Pero se lo dijo a Nacho directamente. Se lo dijo a Nacho, y el 200% después, eso fue una bajada del canal, para que contaran que fue un 200%, porque fue lo que realmente pasó. Y Adrián Suárez dijo, bueno, no será un 200%, será un 170%, y Nacho Bieler desmintió todo esto, que no fue esto, que no fue lo otro. El tema es que no llegaron a un acuerdo. Pero el sábado, este sábado pasado, en el programa Secretos Verdaderos, le hicieron un homenaje, un homenaje a la señora Mirta Legrán, que hasta Ventura se puso la misma ropa del Martín Fierro, de tan homenaje que era todo esto. La verdad que fue un momento tremendo, y salió al aire Mirta Legrán, donde habló, habló de todo lo que pasaba, un homenaje a su carrera, estaba conmovida. No dudó en hacer un llamado telefónico. Y dijo esto, y le preguntaron también, ¿usted lloró, Mirta? Se puso mal, y contestó esto. No, no me acuerdo, no. Abre, yo lloriqué al poco, pero no, no, llorando, llorando, no, 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 no. ¿Va a volver a la televisión? No lo sé, Luis, no sé, no sé. No puedo decirle nada, ninguna noticia, ni por sí, ni por no, no sé, no sé qué va a pasar. Yo deseo volver, pero Nacho está en, no está en Buenos Aires, y bueno, y él tiene que dar la última palabra. No piensen mal de Nacho, ha sido muy, muy sincero en todo. Y ha sido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada, en absoluto, en absoluto. Todo lo maneja Torilab, que es la empresa de Nacho. Hasta los días, los días, y bueno, yo tengo ganas de volver. Por momentos estoy muy contenta, por momentos caigo así en una especie de tristeza muy grande, pensando, bueno, todo el escándalo que se ha armado y tanto que se ha hablado sobre mi contrato. No me gusta, no me gusta. Yo he sido muy cuidadosa siempre con mis cosas, y que no trasciendan, y bueno, y la gente opila. Tienes razón todo lo que dice. O menos, sí, más malo. Claro, yo quiero tener guardadas cosas para mí. O sea, si bien toda la vida estuviste expuesta en tu trabajo, que es la televisión, y los medios, bueno. Y no se sepa todo, qué hizo, qué no hizo, qué arregló, qué plata cobra, qué no cobra. Hoy en día, que digamos, no es un dato. No es un dato lo que cobra una persona que trabaja, que no le paga el Estado, que no le paga el Estado, que no queremos que la contratan. No es un dato. No sirve. No. Es solamente molestar al resto. No, para nada, para nada. Entre las cosas que agregó a toda esta entrevista, que fue lindísimo, lindísimo el programa, está colgado en YouTube, es maravilloso. Dijo, yo no voy a sacrificar el amor y el cariño que le tengo a mis nietos por la televisión. De ningún modo. Así que espero que se arregle cuanto antes. Y qué pasó, y qué pasó, se metió en este asunto, ¿quién? El señor Carlos Rottenberg. Carlos Rottenberg vio a Mirta tan, pero tan... Grosso Carlos Rottenberg. Grosso en serio, Carlos Rottenberg. Fue el legendario productor de ella durante 20 años, y la vio, la escuchó tan angustiada, tan angustiada, que no pudo meterse en este tema, y arrancó a contar que en su momento, Daniel Tiner le dijo una sola frase a Carlos Rottenberg, Cuidámela, le dijo así. Reveló esto, pero la verdad es que lo que vio Rottenberg es que Mirta, en este momento, no estaba cuidada, estaba muy angustiada, y no estaba bien con lo que estaba pasando. Entonces, no se bancó el manoseo este que le hicieron a Mirta, y armó un grupo, y logró comunicar a Adrián Suar, desde Buenos Aires, con Nacho Viale, que está en España, de vacaciones en este momento. Se vieron las caras vía Zoom, entonces van a llegar a un acuerdo, el canal va a cubrir el 80% de los costos de envío, van a transmitir desde Canal 13, o sea, tendrían que ir hasta Constitución, Mirta, le arman todo un estudio, y ahí ahorrarían la plata de pagar a otro estudio, porque ya estaba en cuarzo, haciendo toda la transmisión, y hacían todo, todo el estudio estaba ahí. Entonces, sería desde Canal 13. Están esperando, simplemente, que Nacho Viale, en este momento, dé el ok a todo esto, y yo creo que lo va a dar, porque Mirta se sale de la vaina, por hacer, almorzando con Mirta Legram. ¡Gran chechona! ¡Gran chechona! El casting está abierto, chicos, de Gran Hermano 2022, y están sumando algunas, algunos, y se están, mucha gente está mandando sus videos, y hay algunos que se filtraron, y viralizaron clips, de las presentaciones, y el que llamó mala atención, se llama, se trata del de Federico, el joven novio de Guido Zuller, que grabó un video para anotarse en el programa, y empieza diciendo que tiene 22 años, es de Zárate, tiene 6 hermanos, soy el segundo de una familia muy humilde, y trabajadora, como yo, porque soy muy busca vida, y siguió diciendo esto. Y bueno, en sí, en la vida siempre quise ser famoso, de alguna manera, no sé cómo, pero bueno, además que me gusta cantar, actuar, y esas cosas, pero más, más cantar. Pero yo dije, no sé si voy a ser famoso con eso, pero bueno, la vida me llevó a conocer a un famoso, con el cual hoy estoy en pareja, que es Guido Zuller, no Guido, Casca, así que, bueno, me llevó a conocerlo, y dije, bueno, si la vida me llevó a conocerlo a él, por algo será, que me puede, que puede pasar, no sé, pero bueno, hace 4 años que estamos en pareja nosotros, a pesar de la diferencia de edad, no llevamos bien igual, y lo sigo queriendo a pesar de que me dejó, cuando estaba conmigo ese caso, gente me criticó, que soy, qué sé yo, oportunista, gato, todo junto, pero la verdad, me importa poco, muy poco, y él también, así que, eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen, bien o que hablen mal, pero que... Que hablen. Que hablen. Ahora, perdón, él está, lo quiere el Guido Zuller, porque dijo, habló mal también, el Guido Zuller habló mal de él. No, no, no habló mal, mientras estaba en pareja con... Guido Zuller está casado. Guido Zuller está casado con Tomasito. Claro, con el hijo. ¿Te acordás que fue la boda con él? Que iba a ser... Se casó con el hijo, lo favoreció con el tema de viajar en avión, así a muy bajo precio, y no quiere... Igual después te querés matar, me parece a mí. O sea, son cosas que haces en un momento, después dices, uy, y ahora no tengo, o sea, no sé, ¿dónde están mis cosas? Yo tenía cosas que salen a mi nombre, ya no los tengo más. Y ahora no están más, y hay un señor que todavía está casado conmigo, y yo no paro de comprarme casas y hacer arreglos. No, un horror. Igual uno le tiene que dejar las cosas a quien se le canta el culo, ¿no? Y si se le canta el culo a Guido Zuller. Bepito, besito. Bepito, Tomasito, el que sea. El que sea. Pero a mí lo que más me llamó la atención de todo esto, fue que en los cuatro años que salió con este chico Federico, en el medio se casó, y se casó con Chechona, ¿con quién? Con Tomasito. Entonces yo dije, watch, watch. Entonces yo fui a la fuente. Entonces dije, Guido, Guido, ¿qué está pasando? ¿Es verdad todo esto que vos estabas saliendo con él? ¿Y en el medio te casaste con Tomasito? Y Guido, tan amoroso, me contestó esto. Hola, Barbie, ¿cómo te va? Sí, sí, se presentó Federico Acosta. Estamos saliendo hace cuatro años. Cuatro años. Pensá que yo me casé hace tres. O sea, una relación clandestina la mía con Fede. Mirala. Él quiere entrar a Gran Hermano, tiene mucho hambre de fama, como lo he tenido yo, así que lo respeto, porque yo también quería ser famoso, y bueno, y si él quiere también serlo, la oportunidad hay que dársela. Después, si lo logra, está en él, en el carisma, en el ángel, en lo que tenga. Pero, pero sí, porque es baby face, tiene una carita así, todo de bueno, pero, pero es un poquito un lobo con piel de cordero. Pienso que puede llegar a ser un muy buen jugador dentro de la casa. Queremos a Federico Zule. ¿Por qué siempre llaman a estos chicos que no los conoce nadie? No podemos tener a ver aquí, bueno, claro, los que yo conozco son dos viejos. A ver, ¿quién hay más o menos? Porque digo, hay hambre de plata también, hay hambre de fama también. Pero imagínate que los que se presentan a Gran Hermano van solo por participar, no van a cobrar un sueldo, les pagarán muy poca plata por ahí. Eso se llama esclavitud eso. Eso se llama un trabajo... Si vieron hablando de esclavitud uno en Salta que agarraron no sé cuántos formoseños que los habían llevado a trabajar en la cosecha de limones. Estaban todos hacinados... ¿En Argentina? En Argentina, mi vida. Pero 50 personas viviendo en condiciones deplorables contratados por una empresa salteña que los... Nada, un desastre. Perdón, me acordé... Hablando de esclavitud. Hablando de esclavitud, me acordé de eso, perdón. Claro, bueno, sí, o sea, este chico estaría... O sea, estaría ideal en un momento fue una novia de Sergio Dennis a participar de Gran Hermano. Algo así, querido. Hace unos años... Estaría bueno. Por ejemplo, a mí me gustaría que gente que hace mucho... El Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes. Pero yo sería... Que vaya, por ejemplo... No, pero Elizabeth, eso calificaría en el Hotel de los Famosos. Ah. Porque no es el famoso guau, pero es el famoso que se prende. Claro. El famoso mediático, no, no, el famoso... Pero parece que en todos lados del mundo, yo lo vi en un programa de España ayer y también hay uno, no sé qué se se lo... La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos. Y se maltratan todo el tiempo. Se maltratan, se usa eso. se ve que el maltrato es lo que sale. El maltrato, o si no sobreviviente... Y después hablamos de no maltratar, de ojo, de la deconstrucción, de no decirle del bullying, de no esto, de evitar determinadas palabras. Claro, pero en una época pasaba de largo eso. Hoy, como está hoy toda la actualidad del bullying y en la discriminación y todo eso, eso se nota más y entonces lo ves y entonces te das cuenta de realmente cómo bulinean, cómo discriminan. ¿Cuándo termina el Hotel de los Famosos? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? En tres semanas, me parece. Termina en tres semanas y ya se vendría Tinelli, parece. Apá, bueno. ¡Cachacanje! Ya estamos, ¿eh? Allá estamos, bueno, te cuento. Y son las 11.19. Bueno, lo dejo para mañana ese y lo único que te cuento... ¿Pero qué es Cachacanje? ¿Qué hizo? Cachaca, cachaca. Marisabari, ¿qué hizo? Agradeció un café que le dan en un kiosco de cerca de Flores donde ella tiene el negocio y puso gracias chicos del Maxi Kiosco. Eso es una noticia. Bueno, pero tengo la gente que ya está contratada realmente, por eso Tinelli está tan preocupado por lo que va a pagar porque son todos en dólares. Entonces, ya está confirmado el jurado que iría en Canta Conmigo, el programa que va a estrenar Tinelli a todo culo. Ya están. Carlos Baute, ya están confirmados. ¡Guau! Raúl Lavier, Marcela Morelos, Manuel Gui... Marcela Morelos, Manuel Wills, José Luis Rodríguez El Puma, Cristian Castro, Coti Soroquín, Cande Tinelli, El Bahiano, Paulina Rubio y hasta ahí estaríamos los... ¡A la mierda! ¡Pero es un súper... Pero van a... Digamos, uno va a ver para mirar a lo que dice, para ver a los... a los... a los famosos... ¿De quién van a bailar de nuevo? No, no, es de canto. Es de canto. Ah, de cantar. La voz, pero la voz de Canal 13 vendría a ser. Ah, la voz de Canal 13. No estoy imitando, va. Es una cosa, es un formato que creo que le va muy bien en España y en el mundo, este, que compraron un formato, ya los aplaudo. Menos mal, algo distinto, basta de... Bueno, 50 años con él bailando. 50 años. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Pero bueno, ya contaron que va a entrar con su hijo, Tinelli, con Lolito, o sea, no sé si en otros programas de... en otros países entran con el hijo, la familia, presentan a Suara, a Coco, entonces yo creo que no. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Pero bueno, Tinelli es un gran conductor. Lo de siempre, lo de siempre. Bueno, hasta aquí te traje toda la actualidad del espectáculo. No vas a darme vida. Y lo que tengo para hoy es un tema de ella, porque todo lo que traje y lo que dije es rumore. Entonces como hoy se cumple un año de la muerte de Rafaela, un año que se murió Rafaela, un año que se murió en la paracara, en homenaje a ella ponemos rumore. Que ayer lo cantábamos. Así.